Y el Congope sigue trabajando. Hoy estamos con nuestro vicepresidente, con Julio. Hemos tomado algunas acciones internas, pero aprovechamos ahora que estamos los dos juntos para ratificar nuestra felicitación al nuevo gobierno. Si le va bien al presidente Novoa, le va bien al Ecuador y le va bien a las provincias. Hemos enviado una misiva solicitando que se considere que el Congope pueda ser parte del proceso de la transición. Nuestro interés es informar de la situación en la que nos encontramos las provincias en el país. Efectivamente, gracias compañera presidenta. Nuestra felicitación al señor presidente electo, nuestra predisposición a ese diálogo de unidad nacional y sobre todo también para ratificar la información de las circunstancias de nuestros territorios y también las expectativas que como prefecturas tenemos del nuevo gobierno.